Hola mundo, en el video de hoy os quiero enseñar mis tarántulas preferidas. Vienen de diferentes partes del mundo. La tarántula en el terrario rojo es la tarántula más venerosa de toda la África. En el verde es la tarántula mexicana. Y en el terrario azul se encuentra una tarántula peruana. Vamos allá, abrimos el primer terrario y empezaremos con la tarántula mexicana. Es una tarántula que se llama Brahebelma Smithy. Es una tarántula muy buena para principiantes. Aquí la podemos disfrutar de cerquita. Esta tarántula no dispone de veneno, pero sí que tiene pelos irritantes. Ahora mismo me trae pelos y lo usa para defenderse contra depredadores grandes. Como vemos, tiene una casita donde se esconde y un tappet para ponerle agua ahí. Ahora mismo le estoy dando un gusanito. No tiene muchas ganas de comer. Si una tarántula no quiere comer, simplemente dejadlo por ahí. Y si la tarántula no ha comido, recogedlo. Es súper importante y ahora explicaré por qué. Las tarántulas cuando hacen las mudas no pueden defenderse. Entonces el grillo, el tenebro o la cucaracha las puede comer mientras están durmiendo. Es decir, cambiando de muda. Lo que pasa muchas veces es que la tarántula tal vez un día no quiere comer el tenebro. Quiere comer el grillo o quiere comer la cucaracha. Entonces hay que ir probando. Es muy importante variar la dieta ya que diferentes insectos tienen diferente valor nutricional. Es decir, algunos tienen más grasa, otros tienen más proteína. Y también es muy importante pulverizar el terrario, como hago yo. La dejaremos tranquilita y pasaremos con la próxima tarántula. Y la próxima tarántula es avicularia versicolor. Esta preciosa tarántula dispone de colores rojos y negros. Aquí está la muda, por cierto. Parece una tarántula de verdad, pero no lo es. Simplemente es su piel antigua. Es una tarántula arboreal, lo que quiere decir que vive en los árboles. Entonces necesita tener trozos de madera dentro del terrario. Y aquí está mi niña. La más bonita. Seguramente la más no, pero una de las más bonitas. Y ahora le vamos a dar de comer un grillito. Cuando alimento tarántulas pequeñas, y esto se considera una tarántula pequeña. Siempre quito cabeza al grillito, por si acaso pasa algo. Aunque nuestra avicularia tenga el abdomen bastante pequeño, no quiere comer. Esto suele pasar, un día quiero comer y el próximo no. Se lo dejo ahí, igualmente el grillito no le puede hacer nada. Y si quiera comer en futuro, pues que ya lo coma. Recordad si dejáis alimento vivo en el terrario, que no puede hacer daño a vuestra tarántula. En este terrario se encuentra la tarántula más venenosa de toda la África, que dispone de colores brutales, que son azules con oro. Esta tarántula viene de viejo mundo, es decir, viene de África. Entonces no dispone de pelos irritantes, pero sí que dispone de un veneno bastante tóxico. Esa tarántula, aunque sea muy tóxica, no me causa ningún problema, ya que en mis directos de Instagram y TikTok la puedo tranquilamente coger con mis manos. También esa tarántula deja muchísima teleraña. Y ahora ha pasado una cosita que casi me ha dejado loquito. Entonces casi me ha picado la mano pensando que era su alimento vivo. Recordad que las tarántulas, si pican, es porque se equivocan y piensan que ustedes son su comida. Es verdad que hay tarántulas de diferentes caracteres. Las peores caracteres son agresivas y nerviosas. Por suerte, esta especie no lo es. La especie que incluye esos dos caracteres es la murinos, tarántula africana de colores naranja. La murinos aún no la tengo, pero también entra en top 10 tarántulas más llenosas del mundo, igual que esta tarántula azul. Por cierto, esta tarántula se llama Harpactira Pultrips y necesita una humedad más alta y temperatura más alta, alrededor de 27 grados. Humedad la podemos mantener gracias a pulverizadores. De vez en cuando simplemente tenéis que pulverizar el terrario. Gente, pues eso sería todo. Muchas gracias por terminar el vídeo. En el próximo vídeo os enseñaré la tarántula más grande y la tarántula más pequeña que tenga. Adiós.